En otras cosas, el presidente López Obrador ha sido crítico del presidente de Argentina, Javier Milley. A mediados de noviembre, unos días antes de que Milley ganara las elecciones en Argentina, el presidente López Obrador decía esto sobre el presidente, hoy presidente Milley. ¿No ven ahora, pues, cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a Milley, Milley de Argentina, facho, ultraconservador? Bueno, facho, ultraconservador, hasta ahí. El presidente Javier Milley respondió a las críticas hasta hoy y lo hizo en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español y dijo esto. En México va a tener elecciones el 2 de junio. Tanto el presidente López Obrador como su candidata, Claudia Sheinbaum, han tenido palabras muy dudas con usted. Es un halago, es un halago. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. El populismo que ellos tanto ponderan, este el socialismo del siglo XXI, a los argentinos les costó 80% de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50%. Yo no sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua. Aquí en México las candidatas a la presidencia hablaron sobre ese tema. Esto dijo Xochitl Galvez. En cuanto a mi ley, pues yo lo que le pediría es que no le permito a mi ley que hable mal del presidente. De eso me encargo yo. Y esto fue lo que respondió Claudia Sheinbaum. Con todo respeto al pueblo de Argentina y al presidente Miley que fue electo por el pueblo de Argentina, él representa un proyecto del liberalismo económico extremo. Es claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos. En esa entrevista Javier Miley también se fue duro contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Lo llamó asesino terrorista. El gobierno de Colombia respondió y ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos. La Cancillería colombiana repudió las declaraciones hechas por Miley. Afirman que sus comentarios han deteriorado la confianza y ofenden la dignidad del presidente Gustavo Petro.